¡Oh, no! ¡Por favor, DJ anémico! ¡DJ, te vas a ir al infierno, anémico! ¡Por Dios! ¡Combate! ¡Dale, pibe, dale! ¡Vamos, pibe, por Dios! ¡No puede caminar, señor! ¡No puede caminar! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, no! ¡Oye, oye! ¡Retrocedió el pibe, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, por Dios! ¡Eh, eh, eh, eh! Viene el otro y mira con la cara. O sea, claro, pues, está haciendo respetar, pues. Lamentablemente... Ya aprovechó Woodstock para tocar la campana. Es igualito, Gusto. ¡Vamos, Dibu! A lo que no sabe quién le gusta. Me tengo que fumar, que fue todo bien, es un juego. Pero si ya la pasó, que no vuelva, porque si me quiere buscar, me que a mí me va a encontrar. Yo hasta en rojo, señor. ¡Ah, me va! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! La gente anda diciendo por ahí Que yo soy el gaucho Y que estoy adornado ¡Ay, mujer! Será un problema de la pareja de ellos y se tendrán que arreglar ellos. Yo la verdad no tengo nada que ver. Cada vez que la veo cerca mío, le cambia la cara. No sé si tendrá mucha confianza la pareja. Esa verdad, quizás me tiene envidia, quizás por eso. ¿Por qué? Y no sé, porque la novia me busca todo el tiempo, la novia me busca todo el tiempo. Y bueno, uno nunca sabe, ¿viste? Hay pibes. No, lo único que... Me está buscando y me va a encontrar el guacho. Se llena la boca hablando pavada porque no sabe qué decir. Para mí me parece un pibito nada más, buscando un poco de fama. Sus cinco minutos de fama. Pero yo me preocuparía más por cómo se está comportando su novia, ¿no? Todos sabemos cómo son las chicas argentinas y yo que él me preocuparía y trataría de volver pronto porque... ¡Papá! ¿Cómo debe estar esa cabeza, hermano? Son cosas que me tengo que aguantar, obviamente no sé hasta qué punto voy a llegar. Este loco viene del mismo barrio que yo, por eso tengo dos ojos adelante y dos ojos en la espalda porque es más peligroso que muero con Chile, es más peligroso que muero con Chile, el loco este. Al parecer, el gaucho se cansó que le digan venado y muy hábilmente aprovechó esta oportunidad. La campana, querido, la campana. La campana. Andá, Pato. ¿Qué pasa? Se olvidó lo que tiene que hacer el gaucho. ¡Campana! ¿Qué nos dice Yamila de la pelea entre sus compatriotas? Lucas tiene que saber cómo somos, ¿no? Y si está buscando, está buscando pleito porque Manuel a darle un beso es querer encender un fuego innecesario. Tiene razón Pablo al decir que debía estar preocupado más que por robar cámara en la novia. Yo no esperaría a mi enamorado. ¿Cuánto tiene? ¿20 años? La chica debe tener 19, 20. ¿Qué persona coherente espera un enamorado que vuelva a que esté trabajando en otro país en televisión? No va a pasar. O sea, su relación se va a esfumar y su enamorada va a estar con alguien más. O sea, es corta ahora. Pero el tema es que sí no le aparece, que Manuel a la de un beso porque ahí uno está buscando pica, pues no. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué hay una persona acá! Oye, mi querido gaucho, eso que tú eres del mismo barrio del... ¡Uy, no! No, mejor me pongo allá porque... Apareció el otro. ¿Dónde el mismo barrio ustedes dos? No, yo vivo en Buenos Aires, él vive en... No sé dónde vivo. No, tú eres. ¿Tú eres de dónde? Misiones. Claro, yo soy de provincia. Bueno, los porteños, ¿viste cómo se creen? Son unos bastantes agrandados, como el de Badura, ¿no? Seguían plan solitos. Y piensan que nada, se emigran a la gente que es provincia. Pero te cuento que soy de Posadas Misiones, no sé si conocés una ciudad hermosa. Nada, si vos no conocés tu país, hermano, bueno. Lo dije de barrio porque venimos los dos de Argentina. La gente creo que lo había entendido. Pero no, no, no has querido de ni gran ni mucho menos. No, para nada. A mí me encanta mi país. Es más, extraño a todos. Es muy difícil estar acá porque se viven muchas sensaciones, muchas emociones. Extraño mucho a mi familia, a mi novia. Extraño mi lugar, que es Argentina para mí. Y sí, conozco Misiones, muy lindo lugar. No lo dije por de ni gran ni nada. Muy bien, señor. Señores, mañana ustedes van a participar de una competencia especial. Y el ganador elegirá un castigo para el perdedor. Ajá, como para solucionar esto. Porque sabemos que en el fondo van a ser grandes amigos. Esto va a pasar el día de mañana. ¿A quién combate? ¿Por qué combate? Es... ¡Vaca! Hasta mañana, mira esto, mira esto. Buenísimo va a estar.